Hola, mi nombre es Corina Alicia Ramos Rodríguez, soy ingeniero y músico, y soy actualmente la presidenta del patronato del Teatro del Pueblo. Estamos ubicados ahorita en el recinto más importante de nuestro estado y de nuestra capital, Nayarita, que es el Teatro del Pueblo Alicho Macero. En el Teatro del Pueblo podremos encontrar producciones y obras artísticas y culturales, así como comerciales que vienen procedentes de la Ciudad de México y de otros estados de la República. También producciones propias del teatro, en el cual podemos encontrar también muchísima actividad tanto del teatro como de música y danza. Además, producciones que se presentan por parte de los grupos representativos del Teatro del Pueblo.